¡Suscríbete al canal! Uñivix, pelota por el medio, bien para Gudelo, ¡qué buena pelota! Echdani el centro y el segundo, arco. Arco. La pelota gordita para Rincón, ¡pegale! Buen enganche de Rincón al gol lento, previsible por el medio. Ya sí, buena marca de atrás de Aykanomu. Mal paso, de cabeza atrás. Aykanomu, el gris, buscando arriba a Gaviadini, la termina regalando a Gudelo. Me parece que no va a pasar y pasa también. Cabecea muy bien. Juega con Máscara aparte. Vamos a jugar con Xa Escábala. Tiene como cuatro placas y 16 tornillos en la cara. La pelota viene para el centro, ¡la última! No, no se lo ganó. De milagro y estiro de esquina. Marca el final del partido en el Luigi Ferraris. Ganaba con el gol de este señor, de Amione Lassam. Terminó empatando con...